Mi nombre es Rosela Torres, yo estudié en el Bernard Jensen, la carrera de terapeuta en medicina natural. Para mí el Bernard Jensen fue como mi segunda casa, porque hice amigos, adquirí mucho conocimiento, que compartieron conmigo todas las maestras. Es una parte integral de mi vida, en donde ahora sí que recibí una desintoxicación completa en cuanto a mente, salud, cuerpo y alma. Y estoy muy contenta de haber sido parte de esta escuela y de haber coincidido con todas las personas que coinciden ahí, a las cuales les doy. Gracias. Gracias.